Vamos a ver, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y pues, nada, ponerle atención y ánimo y ganas a la clase. Repito, la agenda por hoy es un saludo, el contenido socioemocional, ya lo vamos a ver, el nombre de la unidad, el tema objetivo, un día de deportito, hay una retroalimentación de lo que hemos estado hablando anteriormente, hay una explicación de la clase, ejercicio, pues, y por último, vamos con el cierre. Ok, contenido socioemocional para toda la semana es el mismo, ser más para los demás. Lo único que hoy va enfocado en función de otro valor, lo que es el valor de la solidaridad. ¿Me ayuda alguien a leerlo, por favor? ¿Quién me ayuda? Yo lo leo, creo que acá va. Ok, ayúdeme. En talking. Dale, dale, dale. Vaya. Ser más para los demás. Solidaridad se refiere al sentimiento y la actitud de unidad basada en metas o intereses comunes. Es un término que se refiere a ayudar sin recibir nada a cambio con la aplicación de lo que se considera bueno. Ok. ¿Y con tus palabras, Jessica? ¿Cómo lo consolidamos eso? ¿Te puedes auxiliar de acá, de esta imagen que tenemos acá también, que es el alma de ese valor? Le iba a decir que era como ser generoso, pero no es lo mismo, sí. ¿Te vas a bañar? ¿Cómo le hago para salir a la casa? Ya. Ok, este, vamos a ver, por aquí tengo una opcióncita. Ok, sí, sí, a veces, hijos de chicos, no es quien tiene más el que da, sino que el que quiere hacerlo. Y nosotros no sabemos a veces qué gran significado tiene lo que nosotros hacemos para la persona que lo recibe. Ok, entonces me gustaría que veamos el siguiente video, está muy corto y está relacionado con lo mismo, para que, pues, nos quede un poquito más clara la situación. Veámoslo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, yo puedo concluir de que todas las cosas, nosotros podemos pensar que son pequeñas y que no van a cambiar el mundo, pero a la larga todo lo que hacemos tiene un impacto y si lo que hacemos es bueno, tendrá un impacto positivo para los que nos rodean. Y de que a pesar de que sean pequeñas acciones que podemos pasar desapercibidas hay personas que no las pasan desapercibidas y pueden cambiar su vida. Gracias. Excelente. Siempre que podamos, pues, hagamos el bien, ayudemos a quien lo necesita. Y repito, no necesariamente tenemos que dar cosas monetarias, sino que a veces un consejo o con solo escuchar a la persona, con que darle una palmadita en la espalda. Eso es valiosidad, eso es valiosidad. Vamos a ver, chicos, periodo número uno, vamos a trabajar lo que es la monarquía de los reyes católicos y el imperio de los autos. Nos vamos a ubicar desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Eso es lo que vamos a trabajar en esta unidad. Y prácticamente, pues, los objetivos a alcanzar van a ser, pues, comentar las características principales de la monarquía hispánica de los reyes católicos. Cómo lograron ellos imponerse a la nobleza y todas las acciones que llevaron a cabo para consolidar ese poder. También, pues, vamos a describir las organizaciones sociales y la uniformidad religiosa impuesta por los reyes católicos durante su reinado. Vamos a comentar las diferentes características de ese reinado de los monarcas, tanto de los reyes católicos como de los austrias mayores. Estamos hablando ya en el siglo XVI, Carlos I y su hijo Felipe II. Luego, pues, vamos a ver también las características del gobierno de los austrias. Aquí pasamos a las austrias menores, ya del siglo XVII. Y, por último, pues, vamos a analizar y a describir las características de la economía y de la sociedad hispánica durante el siglo XVI. Ok, eso, vamos, chicos, una recomendación. No necesariamente tiene que copiarlo todo en su cuadernito. Recuerde que ahí lo tiene escrito. Esto nada más es para un pequeño recordatorio. Pero eso no está de más que si usted tiene un cuadernito por ahí o una libreta, pues, anote las cosas importantes o las dudas que tenga para posteriormente hacer preguntas. ¿De acuerdo? ¿Hola? Me parece. Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Ok, entonces veamos el objetivo de hoy, de nuestro tema a la monarquía hispánica de los reyes católicos. El objetivo principal de hoy, pues, ah, bueno, bueno, ahí se escapó, es describir cuáles son las características o cuál es el inicio de la formación, de la consolidación, llamémoslo así, de los reyes católicos como una monarquía autoritaria. Y para ello, pues, vamos a empezar mencionando lo siguiente. Esa monarquía hispánica de los reyes católicos, pues, no fue nada más que un primer ejemplo de cómo se instaura una monarquía autoritaria en los reinos hispánicos. Y para poderlo lograr, para poderlo concretar, pues, ahí empezaron a crear diferentes organismos o diferentes órganos de gobierno que prácticamente, pues, estaban relacionados directamente con la corona. Y, pues, al mismo tiempo, pues, los reyes católicos, para hacerse con el poder completo, pues, intentaron someter, pues, a la nobleza y al clero bajo su influencia. Luego, pues, ustedes saben perfectamente que la iglesia durante mucho tiempo, durante muchas décadas, la Edad Media, pues, se había puesto, se había opuesto a la consolidación de las monarquías. No solo de las reyes católicas, sino que de las anteriores. La nobleza y las iglesias no querían perder ellos el poderío que habían mantenido durante ese tiempo. Y luchaban a capa y a espada para poderlo mantener. Ok. Este, así rapidito. Alguien me dice quién era Isabel Primera de Castilla. ¿Algo que se acuerda de Isabel? ¿Quién era Isabel? La reina Isabel de Castilla. Algo que me digan de ella. ¿Algún suceso importante de Isabel? Pregunto por nombrecitos. Bueno, vamos a ver. Llegamos a 2021 a las 10.20. Señorita. Ayudó, ayudó al descubrimiento de América. Ok, perfecto. ¿Cómo le vi? Financió a Cristóbal Colón. Me confundí el nombre, iba a decir Napoleón, mira, soy mogulito. Financió a Cristóbal Colón. Perfecto. Por ahí hay una leyenda que dice que inclusive empeñó sus joyas personales para darle esa plata a Colón y que pudiera hacer su viaje. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Mateo. Mateo Serrano, te veo por aquí. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, sí. No sé si fue ella la que no estaba como destinada a ser reina. Sino que tuvo como que luchar para poder ser reina. No sé si es ella. Ok, aspecto muy importante. Ella no estaba destinada a ser reina. Muy bien. No le correspondía. Sino que lo logró a través de una férrea, sangrienta, lucha de una guerra civil. Muy bien. El micrófono. ¿Alguien más? Se casó con Fernando y juntos hicieron que el reino de Aragón y Castilla se unieran. Muy bien. Se casó con Fernando y luego pues entre ellos pues formaron una dinastía grandísima. Muy bien. Vamos a ver. Sí, papi. Ya tenemos dos años. Chicos, los micrófonos, por favor, porque si no, desde por acá se los voy a tener que bloquear todo. Ok. Entonces, veamos. Profe, una pregunta. Dime, dime. ¿Verdad que ella no era, como usted dijo que no iba a ser, no estaba destinada a ser princesa, sino que el hermano, verdad? Que era Enrique IV, ¿verdad? No. La heredera del reino de Castilla. Ajá. Era el hermano de ella, ¿verdad? Era la sobrina de ella, la hija del hermano de ella. Es decir, vamos a ver, ahí un poquito más adelante vamos a ver esa situación. Y luego pues sucedieron un montón de acontecimientos que a la larga pues vinieron a impulsar a Isabel como la heredera del trono. Pero lo hizo a través, a través de una guerra civil. Ok. Veamos así la frita. Isabel de Castilla. Es, ella es la hija de Juan II de Castilla. Pues, del segundo matrimonio de este señor con la señora Isabel de Portugal. Y, pues, hermana, por parte del padre. Vaya. Vamos a ver, por aquí. Clemente, el micrófono. Ok, Wilber, bienvenido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, entonces, a la muerte de Enrique IV, pues, se proclama reina propietaria de Castilla, pues, lo que mencionaba Levi, en disputa ahí, pues, con su supuesta sobrina, Juana, Juana la Beltraneja, dando origen a lo que es una guerra civil o una guerra de sucesión en los reinos de Castilla. Ahí, pues, por lo general, pues, esta señora, pues, mostró, en todo momento, ser una mujer líder, con grandes dotes y una energía tremenda, para estar al mando. Este, aprovechando acá. ¿Alguien se acuerda por qué motivos no fue Juana la heredera al trono? ¿No están estudiando todavía? Sí. ¿Qué le pasaría? Estoy escuchando la clase. ¿Qué le pasaría a Juana? ¿Por qué no se convirtió en la reina de Castilla? Me escucho. ¿Alguien se acuerda? Bueno, bueno. Este, vamos a ver. Recuerde usted, que en esa época, pues, las inseguridades eran, estaban a la vuelta de la esquina. Y se creía que la señora Juana no era hija del rey, sino que era hija de uno de los generales del ejército, un señor de apellido Beltrán. Y de ahí, pues, el mote que le habían puesto a ella de Beltraneja. En algún momento, pues, Isabel vio la oportunidad de quedarse con la corona por esa misma situación. Y hubo parte de la población que le apoyó y, pues, al final, pues, Isabel astutamente influyó en su hermano y este no la reconoció como su hija. Entonces, al no reconocerla como su hija, quedaba fuera de la sucesión al trono. Esa es la situación que Isabel aprovecha para proclamarse y, al mismo tiempo, es apoyada por un grupo de la población. Pero también hay otro grupo que apoya a la señora Juana. Entonces, a partir de ahí, pues, se inicia lo que se conoce como la guerra de sucesión en Castilla. Ok, pero también tenemos a este otro señor, que es Fernando II de Aragón. Fernandito, pues, es hijo de Juan II de Aragón. También en Segunda Anuncia con la señora Juana de Enrique, hermana por parte del padre de Carlos, del príncipe de Viana. Y luego, pues, rey de Sicilia, rey de Castilla. Y a sus 37 años, prácticamente de reinado, en Aragón solo permaneció 33. El resto de años, pues, los pasó directamente enfocados con lo que es el reinado de Castilla. Ya que en 1504, pues, a la muerte de Isabel, dejó de ser rey de Castilla. Recuerda que él era nada más un rey consorte. Que era nada más por el hecho de haberse casado con Isabel. Muerta ella, pues, deja de ser él el rey. Por lo tanto, pues, a partir de ese momento, pues, empieza otra lucha. Inclusive con su propia hija, la que es conocida popularmente como Juana la Loca. Así, el paréntesis de la señora Juana la Loca, pues, lo veremos más adelante. Pero igual lo voy a comentar así rapidito. La pobre, dicen que no es que estaba loca, sino que lo que tuvo que hacer es luchar primero contra la ambición de poder de su esposo, el príncipe, del hijo del emperador alemán, Felipe el Hermoso. Y posteriormente contra su propio padre, que aspiraba a quedarse siempre con los derechos de la corona de Castilla. Pero a pesar de todo eso, Fernando fue visto como un ejemplo de líder, de monarca. Inclusive por este señor Maquiavelo, quien, pues, lo consideró el modelo de todos los príncipes reinantes de la época, por su mismo tipo de política y por su energía de llevar adelante las actividades. Ok. Después de esa boda de Fernando e Isabel, Que el cual fue en 1469, ambos herederos de las mayores coronas de la península ibérica en ese momento, pues, dan origen a lo que se conoce como la monarquía hispánica. Es una nueva entidad política que surge del matrimonio de Fernando e Isabel. Este, esa unión o ese matrimonio entre esos dos personajes, Lo que hacen nada más es una unión dinástica de las dos mayores coronas de la península. Porque en cada uno de esos reinos siguen manteniendo sus propias leyes Y sus propias instituciones de gobierno. Por lo que ahí se conforma un estado plural y no unitario. Que prácticamente solo tenían en común la misma monarquía. Cada reinado mantiene sus leyes, sus tradiciones, sus instituciones, sin nada que influya una en la otra. No sé si hay alguna pregunta acá, chicos. O alguna cosa que quieran aportar ustedes. Hola, porque hoy es la última, bueno, primera y última vez que yo hablo y hablo en esto. Y luego, pues, ya para la próxima semana ya les tengo preparado su material que vamos a trabajar en equipo dentro de la plataforma Para ponerles mayor feeling a la cosa, ¿eh? Por eso es que por el momento me interesa saber cómo estamos con algunas cosas de este tema. Pregunto, pregunto. ¿Por qué se dice que esta unión es dinástica? Porque, digamos, los reinos no se fusionaron, sino que seguían habiéndolos todos, cada uno con sus leyes. Ok, muy bien. Es así. Cada quien por su lado. Juntos, pero no revueltos, dicen por ahí algunas cosas. Algunos dichos populares de nuestro país. Ok, entonces veamos entonces. Con esa unión matrimonial, pues, surge lo que se conoce como la unión dinástica. Y al territorio español, se le conoce, bueno, se le denomina territorio español a la asociación de todos los pueblos de la península ibérica. Pero eso, en ningún momento tenía un significado político. Ya que, en esa situación, pues, los reyes católicos no lo utilizaron para autodenominarse reyes de España. Sino que, simple y sencillamente, era para diferenciarse de los diferentes reinos que se conformaban. España, pues, se le denominaba así solo a la agrupación o al conjunto de los pueblos de la península ibérica. Pero no con una función política. Pues, las leyes de ese momento, la misma moneda, las instituciones, así como las mismas cortes de cada reino, permanecieron prácticamente diferenciadas. Y cuando se quería importar o exportar productos de una corona a la otra, pues, tenía que pagar los derechos de esas mercancías, o los aranceles, o los impuestos, por pasarlos de una corona a la otra. Bueno, los reyes católicos eran muy ambiciosos, tanto de su poder como hablando territorialmente. Esas dos coronas, en lo único que coincidían perfectamente, era en la necesidad de que cada vez se hacía más fuerte de incorporar diferentes reinos a las nuevas monarquías hispánicas. En unas ocasiones, fue a través de la vía militar, a través de la conquista, y en otras, a través de la vía diplomática. Para eso, pues, se fue consolidando, pues, un estado muy fuerte. Y esa política de extensión se llevó a cabo a través de las siguientes etapas. Primero, incorporaron al reino nazarí de Granada. ¿Alguien se acuerda en qué consistía ese reino? ¿Dónde estaba ubicado? ¿Las características? ¿Quiénes lo conformaron y todo eso? ¿Mención al nombre? Sí, pero sí. ¿Hola? Sí, más o menos, creo. Es que creo que era un reino musulmán. Exactamente, así es. Era un reino musulmán. ¿Sí? Perfecto. ¿Ubicado a dónde? Andalucía. Andalucía. Exactamente. Que, por cierto, ellos tienen una construcción bellísima ahí en Granada. ¿Se acuerdan el nombre de esa construcción? Era un palacio. ¿Es la? La Alhambra. La Alhambra, exactamente. Muy bien. Entonces, esta lucha contra los musulmanes, pues esto es, lleva ya un montón de tiempo, mucho antes que los reyes católicos, como se llama, se consagraron en la lucha contra ellos. Y acá, pues, uno de quizás de los mayores, llamémoslo momentos más importantes de la historia, es que, híjole, hubo un momento que los reyes sitiaron a Granada, al Palacio de la Alhambra, para que los musulmanes se sintieran acorralados. Y evitar de esa manera, que se abastecieran de productos. Entonces, al final de cuentas, pues el príncipe de los musulmanes, al ver esa situación, no le quedó otra forma que aceptar la propuesta de la reina Isabel, que les decía que iba a respetar su vida, la vida del príncipe y de todos sus súbditos. Entonces, sí, entregaban la Alhambra, y que, pues, tendrían todos los privilegios que les iba a permitir, pues, practicar su religión, sus costumbres y todo eso. Entonces, a ellos, pues, el príncipe de los musulmanes acepta esa condición y decide entregar las llaves de ese palacio a los reyes católicos. ¿Se acuerdan cómo se llama el príncipe este de los musulmanes? El que entregó las llaves, el último príncipe musulmán. Se llama Boadil, ¿sí? Boadil. La reina, pues, después de un par de años, no respetó ese pacto, ¿eh? Y envió a uno de sus hombres de confianza, un tal cardenal Cisneros, para que empezara a llevar a cabo políticas de, para incorporar a toda esa gente a la religión católica, ¿eh? Y empiezan los bautizos masivos. Y, pues, aquellos que no se quisieron bautizar, reciben un nombre despectivo. ¿Se acuerdan de ese nombre? Ellos son moros, pero los que no se bautizaron, los que eran, ¿cómo se les denominó? Los que no se quisieron bautizar. ¿Eran los? ¿Arturo está por acá? ¿Mateo? ¿Cómo se les llamó a los que no se quisieron convertir al catolicismo? ¿Herejes, no es? Se llamaban, se les denominaban moriscos. Ah, moriscos. Los herejes eran otros, ¿verdad? Sí. Eran los, eran los, que no eran católicos, pero eran cristianos, ¿verdad? No, son los moros o los musulmanes que no quisieron convertirse al catolicismo y que tuvieron que salir expulsados de Granada hacia el norte de África, sin llevar absolutamente nada de sus posesiones. Y luego, pues, la otra fase que vinieron a impulsar, pues, fue la habilidad diplomática de Fernando para conquistar otros, otras coronas, ¿eh? Luego, el apoyo comercial de los andaluces fue importante para poder derrotarlos a los, a este reino nazarí. Y luego, pues, se integra el reino de Navarra, que en ese momento estaba bajo el dominio francés y que fue recuperado e integrado a la corona de, 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 de Aragón por los reyes católicos. Luego, ahí, pues, prácticamente los reyes católicos prepararon también la anexión de, de Portugal a través de una serie de relaciones diplomáticas y luego, pues, este, a través de, también, eh, las famosas, eh, políticas matrimoniales. Eh, y con esto voy terminando y, y luego, pues, le vamos a dar continuidad. Repito, la próxima semana vamos a trabajarlo en equipos de trabajo para poderlo discutir de una forma mucho más amplia. luego, pues, los reyes católicos, pues, dedicaron muchos, muchos esfuerzos en la política exterior y durante su reinado, pues, prácticamente se sentaron las bases de lo que se conoció, eh, posteriormente como el Imperio Español del siglo XVI. Eh, esa política exterior, pues, se estableció, pues, con una separación nítida entre los intereses de, de Castilla que eran enfocados prácticamente al Atlántico y Aragón por los, eh, intereses vinculados con el comercio del Mediterráneo. Esas fueron las dos direcciones que tomaron con relación a la política exterior, por el Atlántico con Castilla y por el Mediterráneo con, con, con Aragón. Eh, luego esa política exterior, pues, fue, uy, tarea de ambas coronas con la finalidad de llegar a, a fortalecer aún más y, pues, rapidito se fue estableciendo, eh, una separación de intereses, eh, con ellos para poder consolidar posteriormente lo que es, eh, el dominio de, de los territorios marítimos, tanto por el Atlántico como por el Mediterráneo. Ok, no sé si preguntas hasta acá. Chicos, eh, los reyes católicos, vamos a ver, eh, así rapidito. Los reyes católicos, pues, se caracterizaron siempre por ser, eh, un ejemplo para las futuras, eh, llamemos generaciones de ellos que tomaron en cuenta, eh, eh, las situaciones de mantener siempre esa unidad hispánica. pero, eh, los reyes católicos hicieron hasta lo imposible por mantener ese control, eh, luego, pues, ahí trabajaremos la próxima semana, repito, cómo fueron capaces ellos de implementar lo que es el control, eh, religioso, llamémoslo así, eh, a través de diferentes instituciones, como fue la Inquisición, en donde prácticamente, pues, no le tenían absolutamente, eh, cómo se llama, lástima, a nadie, eh, y fue algo parecido a nuestra guerra civil, que simple y sencillamente bastaba con que alguien le pusiera el dedo de que tenía prácticas, eh, que, de brujería, y lo llegaban a sacar, sin mandar preguntando nada, hasta torturarlo, pero ya lo veremos eso, eso más adelante, eh, alguna pregunta al respecto? ¿Alguna duda, chicos? ¿Hola? No, no. No. Eh, ok, un cuarto a las dos, nos quedamos hasta acá, entonces.